Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estamos en Bariloche, la ciudad del chocolate en rama y los viajes de egresado. Y esta vez nos vinimos de viaje egresado también, pero con mi madre que está acá observando. ¿Qué está viendo mamá? Las bandurrias. ¿Qué son las bandurrias? Es el pájaro típico de Bariloche. Son como una especie de patos barilochense. Y también como hemos venido ahí en el tren y acompañándonos en este viaje, viene Carla, que bueno, ambos no hemos tenido viaje de egresado, pues crisis. Mi madre sí lo tuvo, así que vivía en una época donde no había restricción externa y esas cosas, ni crisis financieras en la Argentina era mentira. Nunca existió eso. Nos estamos quedando en un lugar maravilloso, una casa de ensueños que está acá atrás. Estamos un poquito a las afueras de lo que es el centro de Bariloche, entre medio del circuito chico y el centro de la ciudad, en la ladera del Cerroto, que ya vamos a subir para esos lados. Pero una casa que es espectacular, la conseguimos ahí por las aplicaciones de alquiler. Y bueno, no es canje ni nada por el estilo, pero es digna de ser recomendada. La atención es increíble, toda de madera. Casa de cuento. Amplia, confortable, cálida. Todo. Funcional. Mira, ahí está la descripción precisa de este hogar cálido, funcional. Tendrías que trabajar para Airbnb, mamá. Vamos ahora a salir a recorrer un poco de la ciudad y mostrarla a través de mis ojos, los de Carla y los de mi madre. Seis ojos, quizás hacemos uno. Resulta muy difícil grabar escenas con Carla y con mi madre porque uno se pone a hablar y ellas se ponen a hablar de fondo y te interrumpe y se escucha más lo que hablan ellas que lo que estoy hablando yo. Es insoportable. No creo porque tu voz tapa todas las voces. Mi mamá y mi abuela decían que cada lugar que se visitaba había que llevarse, si hay piedras, siete piedritas del dolor. ¿Y por qué? Cabalístico. Hay 81, qué escalones para descender, ¿no? Vos los contaste uno por uno. Estoy de vuelta contándolos por la otra. Estamos yendo a tomar el colectivo. Vos vas en colectivo y volvés en taxi, así no subís. Exacto. Vinimos en un viaje en colectivo bastante... Los niños que no le daban el asiento a mi madre, nos pusimos a criticarlos en idioma idish y los niños le preguntaron a mi madre, ¿en qué hablan? Y mi mamá, como estamos en Bariloche, con miedo a que pueda haber represalias, dijo, estamos hablando en alemán. Y nos miraron con respeto, como diciendo, opa, opa. Bariloche, desde sus orígenes, tiene una gran historia con los alemanes y los suizos. Muchas personas de esa zona de Europa migraron hacia Bariloche. Se dice que... Bah, se dice, no. Hubo muchos casos de nazis que vinieron a refugiarse en Bariloche, apañados por muchos de los políticos locales de esa época. Y algunos fueron detenidos y otros murieron en total libertad, lo cual es tremendo. En realidad el nombre original de Bariloche viene de Buriloche, que es un nombre mapuche. Personas detrás de la montaña, que eran precisamente los mapuches que estaban del lado del actual Chile y que hablaban de las personas que estaban detrás de las montañas, que eran los Buriloches. Y por eso lleva su nombre. Pero a la vez se llama San Carlos de Bariloche. Y ese nombre tiene que ver por Carlos Wedienhardt, que fue la primera persona que estableció una tienda de ramos generales con productos importados de Europa. Él era chileno, de origen alemán. Y hubo como ahí, como un chiste o algo por el estilo, que cambiaron el Don Carlos por San Carlos. Pero bueno, el nombre terminó quedando como San Carlos de Bariloche, especialmente cuando se estableció el decreto de creación en 1902. Pero la ciudad cobró su vital importancia como espacio turístico en la Argentina a partir de 1934, cuando se desarrolló y se instaló el ferrocarril por el cual vinimos nosotros a esta ciudad y que le dio vida, como a muchísimos pueblos de la Argentina, y a Bariloche un gran énfasis especial porque hoy es una de las ciudades turísticas más importantes de nuestro país. Dice mi mamá que le dijo a un señor caminando por la calle que esa casa ahí atrás del Senasa es, y no me cabe la menor duda, una de las primeras casas de Bariloche, que de hecho cuando se fundó la ciudad eran todas de este estilo, hasta que bueno, empezó a aparecer el desarrollo, empezaron a ser edificios, hoteles, infraestructura, pero las casas originales eran de esta manera, una picardía que se hayan tirado abajo, pero aún por lo menos mantenemos esta, que es la casa del Senasa, para los que no son de Argentina, el organismo que controla la buena producción de los alimentos. Todo este gentío que vemos acá es porque están haciendo la barra de chocolate más larga del mundo, Récord Guinness, y dicen que lo van a repartir después, así que no creo que liguemos un chocolate. Me molesta que veo muchos cocineros y poco chocolate, que quisiera que fuera al revés. No se ve chocolate, pero se huele chocolate. Uy, yo no lo estoy oliendo y me preocupa, me preocupa que sea COVID, te digo que no lo huelo en serio. Nos encontramos exactamente en el punto neurálgico de la ciudad, en el centro cívico, que lo construyó Ernesto de Estrada, una construcción hecha de piedra y madera, donde funcionan todos los espacios administrativos y gubernamentales de la ciudad, y donde es el punto de encuentro de todos los eventos, como por ejemplo hoy, esta fiesta del chocolate, pero también si llega a ganar Argentina un partido, si llega a haber una manifestación en este pueblo, van a venir acá, a este centro cívico, a protestarse, a concentrarse. Es el obelisco de Bariloche. Y en el centro de este centro cívico, la estatua al mismísimo Julio Argentino Roca, personaje bastante polémico de la historia argentina, y está bastante escrachado el monumento. A algunos le dicen escrachar, a otros le dicen intervenir. No hay más cliché de Bariloche que la foto con el perro San Bernardo en el centro cívico. ¿Cuál es el sentido, el por qué? ¿Quién lo sabe? ¿Mar de Plata está con el lobo marino? Bueno, Mar de Plata y lobo marino, qué sé yo. Este emplazamiento es tener ahí el magnificente lago Nahuel Huaticua. Un magnificente lago que estuvo congelado, según leímos en un cartel, hasta hace 13.000 años aproximadamente. Que no es tanto. Mirta Legram, de chica, quizás lo llegó a ver. Tenemos su costanera, Ezequiel Bustillo, hermano de Alejandro Bustillo, quien hizo muchas construcciones, entre ellas la Catedral de Bariloche, el Hotel Yau Yau, y también muchísimas construcciones en todo el país, el Banco Nación de la Ciudad de Buenos Aires, los edificios del casino en la ciudad de Mar del Plata. Y es muy flashero como este Bustillo te hacía. Un estilo normandí por un lado, un estilo gótico. Vos le decías, Bustillo, haceme esto. Y el chabón te lo hacía a la perfección. ¡Wow! Y así va a tener la pena. Wow. Está como si querías en China, Pablo. Sí. Gracias, eh. Estamos invitados a tomar el té. Y en este caso, por mi madre, mamá. La tetera de porcelana, no. Pero acá se ve. Y viene con el saquito. Observen el saco. Ah, no, claro. Viene acá adentro con la hebra. Y acá te dan el tiempo justo para hacer el té. Con los minutos correspondientes. De dos, de tres y de cinco minutos. ¡Qué nivel! Y miren la calidad de las vajillas. Y vos, mami, un aguatón y no tomás un té. ¿Qué pasó? No, pero tenía seis. Crumble de manzana, una medialuna. Aunque no parezca es una medialuna. Sin tac. Todo decorado al antiguo. Mi mamá está muy loca con esas macetas. No son macetas porque es como hidroponio. Hidroponio. Vos creo que querés poner eso en tu casa. Ya. Vamos a probar el té, que es una mezcla de tere. Té de tés africanos. Tiene esta mezcla de tere. Tiene trocitos de cacao. Vengan acá a Chini. Recomendados por mi señora madre. La noche ya está tomando su color en Bariloche. Vamos a seguir recorriendo más de lo que es Bariloche. Ya yéndonos del centro, que es esto, digamos. Y vamos a ir a conectarnos con la madre naturaleza. De esta manera nos vamos a despedir de este capítulo de un topo por el mundo. Y nos veremos la próxima. ¡Suscríbete al canal!